¿Cómo recibieron los asistentes al acto de esta reforma del gobierno Petro? En otro punto de la Plaza de Bolívar está Merli Cruz. Merli, cuéntanos la reacción de quienes acompañaron al presidente en este acto. Cordial saludo para usted y para los televidentes de Cable Noticias. Nos encontramos en una de las entradas que se habilitaron para el ingreso a la Plaza de Bolívar. Se habilitaron dos. Esta es para las personas que ingresan por voluntad propia. Se habilitó otra siguiente para las personas que tienen invitación a esta gran sanción que se realizará de la reforma pensional por parte del presidente Gustavo Petro. Para conocer más a detalle cómo será esta reforma pensional, los invitamos a ver el siguiente informe. La reforma pensional aprobada el pasado 14 de junio. Aquí nos llevaron hasta la pared, contra la pared y a la sin salida. ¿Era decidir por esta proposición o que se hundiera la reforma muy seguramente? Está a punto de entrar en vigencia. Contempla subsidios para los que no lograron pensionarse, pero cotizaron entre 300 y 1.000 semanas y para quienes están en condición de pobreza. Este es el motivo de discusión para los detractores de la medida. Mientras el gobierno de Gustavo Petro le entrega un millón de pesos a los jóvenes delincuentes en el programa Jóvenes en Paz, pero celebran que a los adultos mayores que se encuentran en la extrema pobreza le entreguen 225.000 pesos. Esto no es justo ni mucho menos solidario con ese más de 1.8 millones de adultos mayores. En la reforma, quienes cotizan menos de 300 semanas recibirán la devolución de su ahorro. Con esta nueva ley les garantizamos una renta solidaria, digna para todos los trabajadores y trabajadoras que a pesar de haber dedicado su vida entera al trabajo, como las amas de casa, por ejemplo, que dedicaron décadas al cuidado de su hogar, de sus niños, de sus niñas, pero nunca cotizaron al sistema. Establece un umbral de cotización obligatorio en colpensiones, donde quienes ganen de 1 a 2.3 salarios mínimos tendrán que aportar y solo quienes ganen más de este monto aportarán a fondos privados. Otro punto controversial es el fondo del pilar contributivo, que estará en manos del Banco de la República. Esa entidad administrará los dineros del fondo, que solo tendrán un destino, pagar las pensiones de los cotizantes. Hemos hecho más de siete mesas técnicas, con el ánimo de reglamentar los 42 artículos que así lo requieren. 25 de ellas son financieros y el resto es la de la transición. Con esta iniciativa el gobierno le apuesta a una equidad de género, pues según el presidente, solo una de cada ocho mujeres accede a una pensión. Ese bono se garantiza para todas las mujeres que no hayan cotizado en este país, pero que sabemos dedicar su vida al trabajo doméstico, a criar su hogar y sus hijos y sus hijas. Por esta razón, la reforma aplica a las mujeres que tengan menos de 750 semanas cotizadas y a los hombres que tengan menos de 900 semanas. Después de la sanción presidencial, la Corte Constitucional revisará la norma.